¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los manos al lado! ¡Los manos al lado! ¡Vamos a entrar! ¡Los manos arriba! ¡Sinceramente! ¿Qué? ¿Dónde están los hombres pocholos? ¡Levanten las manos arriba, eh! ¡Ahí va, eh! Vamos a identificar a los hombres pocholos ¡Los dedos! ¡Levanten la mano, amigo! ¡Porque si no, más tarde te van a sacar la mierda! ¡Las casas, pues, hermana, las cosas! Yo quiero preguntar, ¿dónde está la parejita más adentro?